Hoy, en El Explicador, el estudio de una antigua serie de rocas en Canadá revela un evento catastrófico extraordinario que ocurrió hace 445 millones de años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los corales del mundo están desapareciendo y en la narrativa oficial esto es consecuencia del calentamiento global antropogénico. Un trabajo publicado en una revista de prestigio revela la sorprendente causa de este fenómeno. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.